¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo a mi canal Soy Bonigot y estamos de vuelta en Far Cry 4 donde lo dejamos en el capítulo anterior, capítulo en el que vimos esto Este bicharraco que hay que cargarse Madre mía ¡Madre mía! Está a tope, está a tope Bueno, pues habrá que cargárselo, ¿no? Habrá que matarlo, digo yo, vaya Uf, me ha asustado el tigre Me cago en la leche que le han dado el tigre Vale, ¿dónde estás, pajarraco? Ahí, iba a saltar ¡Oh! ¿Dónde vas? Le he dado, ¿eh? ¿Le he dado? Sí, sí, le he dado, le he dado ¿Dónde vas? Hay que darle al pajarraco este Buah, tío, pero es que esto es súper difícil Me cago en el pájaro el demonio No, hay que Hay que darle la boca En cuanto se pare Ahora ¡Ahí! ¡Lol! 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 ¿Qué es esto? Madre mía, el bicharraco es el pajarraco Hay que darle un poco por debajo cuando se pare Porque si no, no le damos en la boca Exactamente Venga Va, para Ahora Vale Venga, espera que se recargue otra vez ¡Dios! Voy a pasar de los tíos Le he dado, le he dado Le he dado, le he dado, chicos Ahora sí que le he dado Venga, sígueme Tú cárgate Toma Vale, 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 vale Venga, otra vez, otra vez ¡Vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! Ahí te quiero ver Vamos Rápido, rápido, rápido ¿Y ahora qué? ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Qué hay que hacer? Maldito bicharraco ¿Pero qué hay que hacer? ¡Ah! ¿Qué? ¿What? ¿Y se levanta otra vez? ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¿Dónde estás? Le he dado, eh Con dos huevos, eh Desde lejos, eh Madre mía Estaba lejos, eh Pero me da igual Ah, vale, vale Ahí, se mete dentro de la boca Ahí estamos ¡Lol, lol, lol, lol! Vale, hay que tirarle el tigre Para que se le metan la boca A ver, si no Vale Hay que esperar Ahí estamos Le he dado, le he dado, le he dado A ver, hay que intentar Matar a los tíos Porque me están tocando la pera, ya Ahí estamos Toma, hombre ¡Vamos! ¡Buah, buah, 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 buah! Vale, curamos Vamos Vale, está aquí el pajarraco ¡Vamos! ¡Ahí! Venga, otra vez Va, ponte en tu sitio Ahí estamos Y ahora le tiramos al tigre Buah, buena, buena Se está poniendo como más rojo, ¿no? Toma Cómete esa Le he dado Ahí estamos Vale 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 Nos curamos un poco Hay que esperar a que se vuelva a poner en su sitio Venga ¡Tío! Vale Vale, vale, vale Venga, párate, párate Nada ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Buah, buah, 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 buah! Vale Recuperamos, vida Venga Venga, cárgate a ese ¡Uf! ¡Que me quema, tío! ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Tío, si me hiciera nada con una flecha esa es venenosa Hay que cargarse al tío este Vale Apaga, apaga Apaga, apaga Vale Le he dado, persigue Vale Vamos, vamos Rápido, rápido Perfecto Venga Le he dado ahora Ahora sí que le he dado Vale A ver si aparece Está ahí Venga Madre mía Que vaya capítulo Vaya capítulo, chicos Toma Toma ¡Lol! 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 ¡Buah! Vale Ponemos en su sitio la muñeca Otro menos Pero si te he dado Y aparte te he dado bien Vale, nada Otro menos Otro menos Otro menos Función Me tienes cansadito tú ya con las flechitas Vale ¡Linado! ¿Dónde estás? Nada Aquí, nada ¡Lol, tío! Qué estrés Tío Vale A los perros estos No hay que matarlos así como así Hay que esperarse Porque si no te explotan en la cara Venga Aparte ya Le he dado Venga Siguiente Ahora me parece que hace la pose No le he dado No le he dado Toma, hombre ¡Vamos! Vale Le he vuelto a dar Venga Métete dentro Ahí estamos Ya le he enchufado una Buena Tigre Buena Buen chico Buen chico Venga Tigre No te vas a ir A cuenca Tío Hacerlo Toma No le he dado Vale, tengo que dar Porque si no aparecen Más enemigos De los cuales no deseamos Toma en la cara ¿En serio ¿En serio más? No puede ser No puede ser Me ha dado a la cara No le he dado Falso, tío Dios Guau, 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 guau Vale, está por aquí el pájaro Vale, venga Pajarraco Toma Pilla Hombre Pilla ¿Dónde estás? Ahí Corre Venga, parate otra vez Va Aquí Ahí Métete dentro En toda la convoca, hombre Parece fácil Pero no lo es Para nada, eh Chicos Para nada Encima me queman LOL, tío Madre de Dios Pero que estrés Al menos vosotros Lo estáis disfrutando Pero seguro Porque Es que es increíble Es imposible matar a este bicho ¿O qué? Ahora Hace así Soma Enemigos Vale Uno menos Venga Soma aquí Le he dado Venga Otro menos Le he vuelto a dar Vale Le he dado Qué falso, tío Venga, fuera Ahora Ahora Venga Venga Venga, Bobby Métete dentro Pues si le he dado No, tío Le he dado tres veces Y ha matado al Bobby Ha matado a Bobby No, tío Venga, párate Toma Venga, Bobby Métete Toma Ahí está Muy bien, Bobby Ven Vamos Vamos ¿Dónde te metes? Vale Va a dar la vuelta Venga Enemigos Enemigos Toma Que rápido Eh, chaval Vale No, tío ¿Cómo es posible? Si estaba el cámara lenta Tío No puede ser Toma En la cara Venga Párate ya De correr Tío Otra vez Tío Más enemigos ¿En serio me lo cuentas? En la cara Venga Para Ahí estamos Ahí estamos Bobby Métete dentro Toma Bobby Mátalo Vale Uno menos Ahí estamos Ahí estamos Venga LOL No, no, no No, no No, no No, no No, por ahí, ¿no? Que está el tío ese Que es Cube No me da tiempo Mata ese Bobby Lord Venga Le he dado Le he dado Toma, hambre Ahí está Vamos, Bobby No 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 ¡Suscríbete al canal! Pues bueno chicos, parece que nos hemos pasado por fin el sangre y la... Parece, eso parece Me parece que tendré ya todos los lienzos O sea, todo el tanca completo Y no sé si me dan algo especial por eso, no lo sé Pero vaya bicharraco, chaval 17 minutos para matarlo, ¿eh? Madre mía Muy, muy OP Venga, levanta Oh, ya tenemos todo el tanca Vale, y... Habilidades Habilidades porque tengo ya directamente Mira, este me lo voy a pillar Que corren eternamente Saludo adicional Perfecto ¿Y esto? Elimino a ver a los enemigos siguiendo los de... Vale Bueno chicos, pues la verdad es que me ha costado un poquillo, ¿eh? Hacer pasarme el tanca este Madre mía Lo que cuesta el pajarraco ese Bueno, si tenéis el Far Cry 4, probadlo porque Cuesta un huevo, ¿eh? Pasárselo Vale, pues tendríamos que ir a hacer misiones de campaña Si no de campaña, tendríamos que hacer Ya supongo que sería el final Que sería atacar... Bueno, no No, 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 no Tenemos que hacer misiones de campaña para debilitar esa... Esa fortaleza ¿Dónde están las misiones de campaña? Pues no lo sé, chicos Aquí, vale Aquí, aquí, aquí Vale Estoy en casa Me voy a comprar todo lo que tenga Bueno, todo lo que pueda De balas, etc Ahora tengo bastante vida La verdad es que le va a costar un poquito más matarme Eso está bien Pero tenemos que restablecer toda la munición Y vender... Vender todos los objetos que tengamos 172.000 Y creo que de armas voy bien Creo Creo que de armas... ¡Holo! Creo que de armas voy bien A ver Vale, escopeta, fusil Lanzagranadas, vale Bueno, lanzagranadas Ya me entendéis RPG Vale, pues ya que lo tenemos todo Me voy a coger el... Me voy a coger el chaleco antibalas Que lo tengo aquí Y me parece que tengo... Que no tengo suficientes jeringuillas Así que tengo 6 Tengo 6 Vale, pues me voy a coger el chaleco antibalas Que está aquí Esta es la fuente que se compra con el tío ese Que está aquí sentado Ahí se lo compras todo Y ahora, seguidamente Nos vamos a ir A la zona más cercana A la misión esta Que es, imagino Esta de aquí Sí O esta Sí, no es esta Vale, nos vamos a ir aquí Vamos a coger un coche Vamos a llegar lo más rápido posible A la misión de campaña A ver si debilitamos bastante La fortaleza de Paygaming Y podemos acabar el juego Que ya está a puntito, a puntito Chicos Está a puntito, a puntito Me falta nada para acabarlo Y eso está bien Está ahí, además está bien Vale Vale, no tengo nada para Para llegar hasta allí Y la misión está A ver Hacia el lado inverso Hacia allí 722 metros Si estuviese cuesta abajo Llegaría muchísimo más fácil Porque me cojo en una colina Me tiro y Abro el paracaídas Bueno, la Eso que Con lo que vuelas Que no me acuerdo como se llama nunca Y llego en un momento En verdad Pero me parece A no ser que en esta colina Se pueda saltar Y se pueda abrir las alas Para llegar más rápido Vamos a intentarlo De todas formas A ver si se puede Y si no Pues si os cuesta arriba Pues chicos Habrá que hacer los 500 metros a pata Pero no Por lo que se ve Vale, podré saltar A ver Esto es una guarrada Lol Me he quitado un montón de vida Chicos Vale Por aquí A ver si puedo A ver si puedo Ahora Ahora sí Ahora sí Vale Pero si no Si no tocaba Tío Si no tocaba Ahí esquivando árboles Oh 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 Que maravilla Oh Que maravilla Chicos Esto va de coña Es verdad Cuando es bajada Es la leche Vale Vamos a cogernos aquí Aquí ya no voy a llegar Y voy a intentar saltar Desde aquí Aunque me parece Que ya llego Son 100 metros No Que se pueda saltar A un metro Y puedas abrir El El avioneta Esa Bueno El avión corporal Que tenemos Pues está bastante guay Anda mira Tengo ahí Un rehén Ala Pues sigue viéndome Máquina En toda la cara Vale Soltamos Y buscamos aquí En el cadáver Perfecto Y va a saltar Como en plan Call of Duty Doble salto Y para arriba Pero no chicos Hay que saltar normal Vale Pues vamos a empezar La misión De campaña A ver si nos abre ya La fortaleza de Pegamin Venga Hola Badra Hola O debería llamarte Darum Matara Badra está bien Por ahora ¿Qué pasa? El que conquiste El templo de Yalendu Dirigirá la senda dorada El futuro de Kirat Está en juego Y yo estoy atrapada Entre Amita y Sabal Les has visto pelear Sabes como son Amita quiere destruir El templo Dice que esto Liberará a las mujeres De Kirat Y nos librará De tradiciones anticuadas Como la Tarun Matara Pero yo creía Que la Tarun Matara Era algo bueno Sabal cree que lo es Si conquista El templo Completará la ceremonia Y me hará Tarun Matara Dice que respetar Nuestras tradiciones Nos hará más fuertes ¿Y qué quieres hacer tú? Quiero que Kirat Sea libre Pero no puedo elegir Yo sola Amita y Sabal Nunca se pondrán De acuerdo Así que depende de ti Has marcado la diferencia La senda dorada Te escuchará Pero tienes que entender Que a quien apoyes En Yalendo Se convertirá En el líder absoluto De la senda dorada Y cuando Pegan Sea derrotado También controlará Kirat Me gusta eso Me gusta Vale Creo que sé Lo que hacer Gracias Bueno chicos Pues O Amita O Sabal Amita quiere destruirlo Y Sabal Quiere Recuperarlo A ver Vamos a oír La propuesta De Sabal Sabal Me cuentan Que Amita Está lista Para atacar Talendo Esa zorra Ignorante Ya es bastante Malo Que Pegan Destruya Todo como Para que Ella Haga Su trabajo No lo aguanto Más No puedo Decirte Lo que Yalendo Es para Kirat Lo que Es para Mohan Está orgulloso De ti Tomaremos El templo Purificaremos Sabadra Uniremos El pueblo Bajo la luz De Kira Bueno A ver Está bien La propuesta Pero claro Es que No Deja De ser Un Monumento Tío No se puede Destruir Así como Así Tío Badra Me habló Sobre tu plan De arrasar Yalendo No se trata De destruir El templo Sino De enviar Un mensaje A todo el mundo Es un nuevo Amanecer Para Kirat Ya no estamos Atados Al pasado Si la Tarun Matara La verdadera Naturaleza De Sabal Quedará expuesta La de un loco Ocecado Sentado En unas ruinas Cogeremos Todo lo que haya De valor Para fundirlo Y venderlo Pero en cuanto Al templo Quiero Que lo reduzcas A cenizas Se ha vuelto Loca Chicos O sea Está loca O sea Está muy loca Vamos a acertarla De Sabal Porque no me voy a cargar Un templo Básicamente Un templo Que adora Todo el pueblo Porque Mola más No sé Tener Algo Por lo que Luchar O algo Por No sé Creo que Las creencias Son buenas A ver De todo lo que cabe O sea Las creencias A ver Si me explico Que es algo del pueblo O sea No lo puedes destruir Así como así Si estuviese explotando A las mujeres Pues dices Vale Entonces sí que lo destruyo Pero No está explotando A las mujeres Es simplemente Una creencia No voy a ir A destruirlo Y suena muy mal Eso de vamos a coger Todo lo de valor Y fundirlo Para venderlo Así que chicos Vamos a hacer A aceptarla De sabal Porque No tiene ni pies Ni cabeza Lo que quiera hacer Amita Yo creo que es mejor Unir al pueblo Con el templo Que no destruirlo Y demostrar tu fuerza Que no vale para nada O sea Siempre chicos Todo lo que se puede hacer Hablando Intentando unir las cosas Sin pelea de por medio Pues mucho mejor Bueno Supongo que para conquistar El Para conquistar el templo Voy a tener que pegar Unos cuantos tiros Que es un poco Así Contradictorio Pero bueno Siempre Si tienes que luchar Por algo que te gusta Pues Pues Tienes que luchar Y punto Es lo que hay Así que nada chicos Vamos a ir al templo Y no voy a ir con la tirolina Voy a ir saltando así Porque llego Más rápido Vamos Creo que llego más rápido Venga Vamos 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 Y más lejos Porque la tirolina Solo me ha llevado Hasta la roca de allí Y este En cambio Me ha llevado Bastante más lejos Vale Veo que no voy a llegar Y tengo aquí Una Una lancha Así que me voy a subir aquí Como mola La interacción Entre vehículos De De Far Cry 4 Mola un montón Venga Vamos al templo AJ Soy Zaval Yuma y Pagan Llevan años Saqueando Kirat Y almacenando Nuestras reliquias En Yalentu No quiero que el ejército Coja nada Que pertenezca a los Marcos Antes Tempraron el templo De explosivos Desactivanos Si te detectan Los activarán Morte de purista AJ Los guardias saben que están aquí Activaron el temporizador De las bombas Vale Dos menos LOL Otro menos Vamos 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 ¿Dónde hay que ir? Yo de momento Voy a cargarme Toda la peña Que vea Vale Eh Imagino que algún Temporizador estará Vale Está abajo Vale Está ahí A ver si Vale Uno menos LOL No tengo jeringuillas Tío No me jodas Toma Chato Cómete Ese bimpazo Vamos Vale Corremos Corremos Hop Cogemos Munición Ahí está Un temporizador Venga Vamos LOL Que me quema Tío Pero hay un montón De agua aquí Chicos LOL Que me matan Me matan Me matan Me matan Me matan Madre del amor Bendito Pero que es esto Está lleno de enemigos Madre mía Vale Imagino que habrá que hacerlo En plan sigiloso O eso creo Vale Ahí hay un tío A ver Nos intentamos La jeringuilla De Aquí hay un tío Tío que me voy a cepillar Fuera Busca Y destruye Vale Aquí Aquí arriba Hay una Vale Guau No hay guardia Madre de dios Otro menos Vale No me han visto Creo Otro menos Madre mía Chicos Me estoy poniendo Hasta arriba Vale Vale Recargamos No he fallado Ni un tiro Vienes por aquí ¿Dónde vas? Subes Vale Fuera Otro menos Vale Imagino que está todo limpio Voy a desactivar las alarmas Porque no quiero que Me venga nadie a tocar la pera ¿Dónde está la sal? ¿Dónde están las alarmas, tío? Una rama menos ¿Y la otra está aquí? ¿O eso me pone? ¿Dónde está? Vale A ver si me puedo cepillar las de la barca Que me está tocando Vale Fuera Se va Se va Venga Otra fuera Perfecto La barca se ha ido A ver si podemos ver Dónde está la otra Alarma Porque no la encuentro Chicos Está aquí Y no sé dónde Me parece A lo mejor está abajo Sí, seguramente Estará abajo Chicos Vale Ahí hay otra Nos la cargamos Y subimos arriba A ver si podemos desactivar esto Está abajo Ah, no, está arriba Está arriba Venga ¿Dónde estás? ¿Aquí fuera? Vale Una menos Y la otra alarma Imagino que estará En la parte de abajo Del templo Me ha inyectado La única Jeriquilla que tengo ¿Qué os parece, chicos? Bien, ¿no? Todo perfecto Vale Tengo que bajar ¿Se puede bajar por aquí? Sí Vale Colocamos la escopeta Que no haya nadie Por aquí No me quiero encontrar Sorpresas Uno menos Inyectamos la otra A ver si veo a la gente Vale Por ahí viene uno Fuera Vale Los únicos que había Ya no están Perfecto Vamos a activar A desactivar la bomba Zaval Está hecho Buen trabajo Pero tengo malas noticias Mis observadores me informan De que se dirigen Refuerzos enemigos A tu posición Pretenden recuperar el templo Prepárate para otro combate Vale Llegan soldados Por el oeste Es muy falso Porque en verdad Lol Vale Está ahí en la barca Me está tocando lo que viene siendo La pera Al final le voy a tirar un RPG Y se va a cagar Toma Cómete esa Hombre Y deja ya de disparar Jo, jo, jo Vale Venga, vamos bien Vamos bien Chicos A sube Otro menos A ver Si encuentro A más gente Para aquí Vale, otro menos Y ahora el de la barcaza ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas tú? ¿Dónde te pensabas que ibas? A ver si puedo utilizar esto Sí Venga Somad No más Vale Vale Hay alguien ahí Acelerado Toma Yo, yo, yo Yo, yo, yo En la olla Vale Vienen por el otro lado Toma 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 No No Porque tenía el muro detrás Atento hermano Tendimos una emboscada a los refuerzos enemigos Pero algunos han pasado Se dirigen hacia ti en barco Llegan soldados por el oeste Vale, ¿dónde están? Vale, menos he pillado No, me están reventando Guau Guau Parece fácil, ¿eh, chicos? Pero no Y más sin feringuillas Y toda la vida que tengo que recuperar, ¿sabes? Que no es poca, precisamente Vale Uno menos Vale Desde el otro lado Toma, uno menos Toma ¿Dónde hay más? A ver si llego Toma Oh Vale Venga Uno menos Gol No le he dado ¿En serio? ¿Me lo cuentas? Ahí A tomar por culo El helicóptero ¿Hay otro? ¿Dónde está el otro? ¿Otro? 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 Buah, tío Súper complicado Bueno, chicos Creo que vamos a dejar el capítulo aquí En el siguiente capítulo Seguiremos con este aguante En el pueblo Y si, bueno Si me lo tengo que pasar ahora Pues me lo pasaré Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Espero que os lo hayáis pasado genial Y nada Si eres nuevo en el canal Pues te puedes suscribir Si te gustan este tipo de vídeos Porque te lo vas a pasar genial No solo conmigo Sino con mis suscriptores Que son la polla con cebolla Like y favoritos Se agradecen un montón Y nos vemos En el próximo ¡Toma, pilla, pilla!